Hola amigos de YouTube Sean bienvenidos a Tractocamiones MX En esta ocasión les vengo a mostrar un skin De grupo logístico Troqueros Espero que sea de su agrado y gusto El skin estará en la cajita de descripción Para el que guste descargar Ahora vamos a buscar la carga Y enganchar la caja Ve como nos va en este viaje E igual si llegamos a tiempo A veces no me golpeo como la otra vez Con el de Despensa Familiar Enganchar la caja De esta. Y enganchar la caja Y enganchar la caja De esta. Se me llanquete Se me llanquete Vemos como trabajan las extensiones de la caja y el tractor ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que ya no quiere subir bien el camino, me cuesta mucho ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ponerle aquí un poquito de franja, que vale que por las zonas medio peligrosas Ya nos va a pasar lo mismo que con el Peter Wynn y no sigamos a crear sin diesel Pero ahora nos vamos a crear sin diesel con el Volvo No creo que ya vamos a llenar Y ya lo haremos con la reserva 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 Y una vez le llenamos todos los tanques llenos Para que más con otros viajes no nos quedemos otra vez sin diesel Ahora si hay que darle Porque ya me queda muy poco tiempo para llevar A tiempo, a ver si nos pagan He Huhu Y ya lo haremos con la reserva Si quieres que te mande saludos en el próximo video, déjamelo saber en los comentarios O si quieres un skin especial, igual déjamelo saber en los comentarios Gracias por ver el video 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 Bueno amigos, así me quedó la maniobra, ¿qué tal les pareció? Gracias por ver el video Bueno amigos, hasta aquí el video... No olviden suscribirse para más contenido Como este... Si les gustó, dale manita arriba El skin estará... Nos vemos en el siguiente video...